La canciller Karen Longaric debe ser una de las responsables de lo que está aconteciendo en este momento, ha remetido duramente contra los ahora oficialistas, mientras que la diputada Rosemarí Sandoval, un poco más cauta, ha dicho que espera que la justicia actúe de manera imparcial contra los responsables. Es importante que se transparente toda la información, ratificamos nuevamente, no solamente es el ministro de salud, tiene que ser convocada también a brindar información, la canciller Karen Longaric, y debe prestar todas las informaciones correspondientes sobre el apoyo a las gestiones. Esto compromete ya no solamente a un ministerio, esto compromete toda la gestión de la ex senadora Yanine Áñez, quien además conoce sobre los procesos de fiscalización y sabe que una adquisición por 5 millones de dólares no es algo que pueda delegarse a un funcionario de bajo rango. La pena, la forma y la aprehensión de navajas, no lo conozco personalmente, lo he escuchado aquí brillantemente en la asamblea, es un nuevo ministro que lo que ha tratado es darle la experiencia hasta por los años... ...años, porque con experticia en medicina la tienes en su tope entre 60 y 65 años, no improvisas con jóvenes en medicina, y estaba dedicado a ver el tema de la estrategia y los cuatro ejes, y se estaba ocupando aquel. No me lo imagino viendo una proforma, sinceramente, pero no le pongo las manos al fuego por nadie, y veamos que este decurso salga hasta las últimas consecuencias, pero hasta la última persona. La diputada Rosemarí Sandoval de la línea del ahora oficialismo decía no metemos las manos al fuego por nadie, y es que parece que los mismos oficialistas han quedado totalmente sorprendidos después de que las pruebas demostraran de que efectivamente sí había sobreprecio en la adquisición de estos ventiladores artificiales. Hacemos una pausa y cuando retornemos, mientras se investiga quién se embolsilló estos millones... En Bolivia hay protestas, hay protestas porque se está reclamando por pruebas.